Bienvenida a licenciado Jorge Alfonso de Jesús Osorio Aguilar Bienvenido al Congreso y a esta convocatoria. Tienes hasta tres minutos para exponer los cargos de su, para exponer su idoneidad a este cargo. Muchas gracias, diputadas, diputados, primero que nada agradecerles la oportunidad de estar aquí presente esta tarde ya, ¿no? Sobre la idoneidad para ocupar el cargo en el IDAIPCRO. Si yo puedo hablarles de manera honesta, yo diría que es por mi experiencia y por mi conocimiento en la materia. La materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, juega un papel sumamente importante en la forma y en el modo de hacer política, no sólo en México, sino a nivel internacional, en cómo se busca siempre crear gobiernos abiertos a través de la, de la rendición de cuentas, ¿no? Por mi conocimiento yo les puedo decir que yo he sido siempre un apasionado en el estudio del derecho, sobre todo en el derecho de acceso a la información. Hemos visto su evolución que nace como un derecho simple y va caminando precisamente hacia un derecho constitucional que se logra y actualmente es un derecho humano. Hemos visto cómo la transparencia ha servido como herramienta precisamente de la rendición de cuentas, de una manera muy sutil, ha ido avanzando y eso nos hace que los gobiernos vayan poco a poco abriéndose más a la participación ciudadana, ¿no? No menos importante también se puede observar cómo el acceso, el acceso a la protección de datos personales ha ido lentamente, por ser un tema bastante técnico, ha ido ocupando espacios importantes tanto en el, en el ámbito público como en el ámbito privado y eso ha permitido la protección de esos datos de las terceras personas que pone su confianza en los, en los entes públicos y en los entes privados, que proporciona sus datos al firmar un contrato, que proporciona sus datos al llenar un, un requisito, ¿no? y los obliga a estos entes a protegerlos y que sean, que sean cuidados para que no sean mal utilizados. Esa es mi pasión, tanto es así que actualmente me encuentro estudiando una maestría en acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. Pero bueno, todo esto es teoría, ¿qué sería la teoría? Obviamente, si no existe la práctica. Les puedo decir que durante los últimos años he sido titular de dos unidades de transparencia, dos sujetos obligados diferentes, por una parte la fundación de parques y museos de Cozumel y por otra parte el municipio de Cozumel, como sujeto obligado. Tristemente, y lo tengo que hacer de manifiesto, al recibir esos sujetos obligados, los dos se encontraban en la misma condición. Un cumplimiento a niveles de transparencia que no llegaba ni siquiera al 30%. Un índice global de cumplimiento de algo tan básico que son las obligaciones de transparencia, es como se reciben estos dos sujetos obligados. 2017, 2018, fungí como titular de transparencia de la Fundación de Parques y Museos y con mucho orgullo les puedo decir que al finalizar mi gestión, logré un índice global de cumplimiento arriba del 90%. En el caso del municipio de Cozumel, no fue diferente. se recibió ese municipio con un 26% de cumplimiento global y al finalizar mi gestión, logramos estar por un índice global sostenido durante los tres años de gestión, arriba del 90%. Tan es así, que se puede comprobar en la página del mismo instituto. de noviembre de 2018 a diciembre de 2021, el instituto entregó únicamente a cinco municipios el reconocimiento al mérito en materia de transparencia, y uno de ellos fue precisamente en el cual yo me encontraba trabajando como titular de unidad de transparencia. Fue Cozumel, por un índice de cumplimiento arriba del 95.6%. Todo esto es la aplicación de la teoría, pero no hay mejor escuela que la experiencia, y la escuela más cruda y más real fue la de tener que atender una unidad de transparencia dentro de una pandemia. Si de por sí, si de por sí cumplir con los tiempos es difícil, y cumplir obviamente con lo que te marca el instituto es complejo, en un sujeto obligado tan grande, obviamente dentro de una pandemia es peor. Todo el personal está reducido, se encuentran reducidos obviamente los recursos, pero siempre, siempre con el firme propósito de que prevalezca el derecho de acceso a la información y la transparencia para la ciudadanía. Pero bueno, conociendo al sujeto obligado desde adentro, se puede lograr entender, y logrando entenderlo se puede regular de manera mejor. Con esta visión, yo pienso que sería un gran complemento para los comisionados que se encuentran ahora, y podríamos trabajar de la mano con esta legislatura, con el CPC, obviamente, con el sistema estatal anticorrupción, y desde luego con la ciudadanía en general, para poder llevar la cultura de transparencia, hasta el último rincón de este nuestro grandioso estado. Muchas gracias, diputados, diputadas. Gracias, licenciado Osorio. Diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido. Muchas gracias. De poder legislativo. Me gustaría, en concreto, ¿qué calificación hoy usted está aspirando a ser comisionado del Instituto de Transparencia? ¿Qué calificación le daría usted al actuar de los hoy comisionados? Es decir, ¿qué calificación le daría al Instituto en cuanto a los quehaceres que tiene el día de hoy? Una calificación como tal, numérica, cuantitativa, creo que sería difícil poderla poner en este momento, pero cualitativamente, yo sí creo poderles poner una calificación. Han trabajado, han trabajado en pro de la transparencia, sin embargo, reconocemos y tenemos que reconocer que todavía queda mucho por hacer, mucho camino por andar. En términos generales, su andar y su trabajo ha sido aceptable y muy bueno, pero todavía les falta sensibilizarse y tomar en cuenta las deficiencias y las áreas de oportunidad de los sujetos obligados para poder cumplir. No todo es cumplir por cumplir, hay que conocer al sujeto obligado desde adentro para que él pueda cumplir, puede regular para que él cumpla, no sólo es ordenarle que cumpla. Gracias. Yo tengo una pregunta que va de la mano del diputado Gasca. Viendo que conoce, digo, no estando en el IDAICUR, pero sí ha estado en algún órgano municipal que tiene que ver con transparencia, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que tiene el órgano garante de Quintana Roo para los próximos 10 años? Esta es una de las preguntas que nos envió el CPC para poderle realizar a nuestros aspirantes. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que tiene el órgano garante para los próximos años? Claro, claro que sí, diputado. Dentro de los principales retos, pienso que el mayor es, desde todos los ámbitos de gobierno, el tema de transparencia, sobre todo y de rendición de cuentas, se toma como un tabú. Uno de los principales retos es crear la cultura de la transparencia, porque ahora existe, pero no ha logrado permear. La gente, desde los funcionarios públicos hasta la ciudadanía, saben que existe, pero no saben cómo utilizarla. Entonces, hacer que esa cultura se genere desde, hablemos desde las principales escuelas, que los niños sepan que existe una herramienta para poder preguntar, que existen herramientas para poder conocer lo que es lo que hace mi gobierno, es primordial, precisamente para generar esa cultura de transparencia. Ese es el más grande reto de aquí a diez años, desde mi punto de vista. Y la oportunidad, vaya, es esa la oportunidad, poder crear una red de transparencia que vaya de la mano con los sujetos obligados y la sociedad civil organizada. Yo pienso que ese es el mayor reto y la mayor oportunidad. Adelante, diputada Ortiz Yeladaqui. Yo creo que se tocó un punto importante, licenciado Osorio Aguilar, la educación. Desde luego. Sí, para que se adquiera una cultura de transparencia, tenemos que incidir en los niños que están recibiendo su educación desde la cuna. Eso es lo más importante. Es la única manera de... Siempre he dicho que la corrupción es formación. Y si no formamos a nuestros niños en el seno de la transparencia, no podemos hacer mucho. Y quiero decirle que me queda claro que ese es el tema más importante que vamos a tratar el día de hoy. Por eso yo pregunto, simplemente, licenciado, ¿por qué quiere ser comisionero del Instituto de Transparencia? Le contesto de manera muy sencilla. Durante la gestión dentro de la unidad de transparencia, una de las acciones que su servidor quería implementar como parte de la transparencia proactiva en el municipio de Cozumel, y que ya se había inclusive platicado con las autoridades correspondientes, era crear jornadas de transparencia en la comunidad, en las escuelas, a partir de nivel secundaria, a nivel bachillerato, y sobre todo en las universidades. Demostrarles cuáles son las herramientas que se tienen actualmente para que puedan hacer ejercicio de su derecho, y sobre todo para el tema de protección de datos personales, es una herramienta muy grande que nadie sabe, casi nadie sabe utilizar. Entonces, hacerlo. Ese era un proyecto que desafortunadamente nos llegó la pandemia y tuvimos que utilizar el recurso de manera más eficiente para la comunidad. Y digamos que con base a ese proyecto que nació de una idea de crear la cultura de transparencia, expotenciarlo al nivel Estado y poder crear esas redes, como repito, esas redes de educación en transparencia, en protección de datos y en acceso a la información pública, es de vital importancia para nuestro Estado. Ya no deben de haber tabús, ya no deben de existir, y eso solo se logra, como usted dice, diputada, desde la educación inicial. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, licenciado Osorio. Creo que serían todas las preguntas. Gracias por estar aquí y por haberse inscrito para participar en esta convocatoria. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Muy amables.